Hola, soy Pablo Sánchez. Bueno, el motivo lo que me emocionó venir para acá es porque siempre no he estado de acuerdo con mi nariz. Tuve una operación hace años atrás y no quedó bien. No volví otra vez a hacerme nuevamente tratar porque eso me causó como un trauma, porque era horrible. De parte de mis compañeros he sentido burlas y eso me hacía sentir un poquito como cohibido, digamos así. Dios utiliza a ustedes como personas para hacer que las personas se sientan mejor. Creo que eso nos sirve a muchos de nosotros porque lo necesitamos. Y la nariz, que es una de las cosas que más le molesta a nuestro paciente. Vamos a levantar la punta y a corregir el dorso. Este tipo de narices es bien frecuente en las narices secundarias, en las narices que han sido operadas. Hay un defecto anatómico que queda y no es muy agradable a la vista. Entonces nosotros queremos dejar el dorso recto para tener una nariz mucho más armoniosa, mucho más masculina en este caso. La rinomodelación constituye una técnica novedosa para modelar la nariz. Es un procedimiento ambulatorio. Se lo realiza en consultorio con anestesia local, consiguiendo excelentes resultados. Y mejorando la fisionomía del paciente sin cambiar su personalidad. Colocado el dorso de nariz, mejoramos la punta para que no se vea demasiado redonda y levantamos también la punta. Hemos recomendado a nuestro paciente hacer una segunda aplicación en la nariz para conseguir que el dorso sea mucho más recto. Un cambio tremendo. Me siento confiado. Me siento muy bien, gracias a Dios. Es un tratamiento ambulatorio. Les recomiendo a todas las personas que nos están viendo en este momento, que me están viendo en este momento, pues los invito. Fiable, con mucha responsabilidad, gente maravillosa, colaboradora. Es un proceso maravilloso. Puedo trabajar normalmente. Están invitados a que visiten Redux. 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 Redux, clínica de la belleza